Bueno, chiquito y agradecerles en realidad la presencia acá y el acompañamiento que tengo en este momento junto al resto de mis compañeros de la Comisión Directiva. Primero agradecerles a todos, en principio como lo charlé con algunos de mis compañeros de nuestras familias que nos bancan permanentemente, muchas ausencias que tenemos por estar en este proyecto, por tener estas convicciones, este compromiso y por trabajar también por ellos. Lo que quiero saludar es a mi papá. A mi papá. Y después a todos mis compañeros, a todos mis compañeros de siempre, en realidad del hospital hace más de 25 años que estoy en el hospital, junto a casi todos los que estamos en la Comisión y estamos en la dirección. Hicimos nuestras residencias acá en el hospital, somos todos autóctonos y eso es un poco lo que quería el hospital en sí mismo, quería que la representación sea de los propios agentes del hospital. Nos estamos preparando para esto, creo que estamos preparados para recibir esta responsabilidad. Un médico ahí al... Estamos preparados para esto y hicimos, bueno, todas nuestras capacitaciones, creo que esto es una gran responsabilidad, un gran desafío, tan grande como la responsabilidad que tenemos y el compromiso que tenemos todos para, bueno, generar estos procesos de gestión en un clima adverso, de una crisis fenomenal que nos dejaron en la Comisión de Buenos Aires. Lo sabemos, sabemos que vamos a estar peleándola día a día, pero que en el acompañamiento de todos los trabajadores a los cuales también, en primera instancia, les quiero agradecer por poner el hombro todos los días, nos conocemos todos, venimos todos los días al hospital y sabemos lo que pasamos en el día a día. Por eso, todos estos días, mientras se venía generando la puesta en marcha de esta nueva dirección, con la anterior dirección, que empezamos a hacer una transición y le agradezco a toda la anterior dirección también por todo lo que en estos días nos pudieron acompañar. Bueno, fuimos explicando estas cosas y la idea nuestra es justamente democratizar el espacio donde podamos elegir entre todos y decidir entre todos futuras acciones de políticas públicas dentro del hospital. En general y fundamentalmente, teniendo en cuenta que esto no es un hospital aislado, que esto no es un hospital, a pesar de ser grande, no podemos ser una isla. Esto es un sistema de salud, esto es un programa de salud, esto debe ser un sistema integrado de salud, donde, como decía Juanse hace un rato, estamos trabajando para destruir esa fragmentación a las cuales nos sometieron durante tantos años, integrar ese sistema, incluso a través del público y del privado, con el recupero de los costos que tenemos que tener, que son muy amplios en este hospital por ser un hospital de alta complejidad, y poner al hospital de nuevo con la alta complejidad, es un hospital de complejidad cuarta, es un hospital de cabecera que asume también la responsabilidad de la atención y el acceso de la atención de la salud de alta complejidad de 13 municipios. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos por este acompañamiento. Vamos a tener una dirección abierta, abierta en el sentido de generar programas específicos, generar comités, estructuras, que a nosotros nos posibilitan tener un enriquecimiento diario, con el aporte de cada uno de ustedes, de todos y de todas, para que esto fluya, para que esto lo vayamos construyendo entre todos, por supuesto, bajo la línea del Ministerio de Salud, que nos define la política pública. En esa política pública nosotros estamos comprometidos, porque estamos dentro de este proyecto político, y vamos a ir adelante, vamos a transformar esta realidad, estoy seguro de eso, vamos a trabajar para transformar esta realidad, que a veces es muy cruel, es muy dura, sobre todo, con el fundamental y principal protagonista que son los pacientes y sus familiares. Por eso, yo nuevamente les agradezco, les agradezco también el nombre de todo el equipo de dirección, las puertas están abiertas, denos los días para estar poniendo en marcha todos los sistemas, y seguramente vamos a estar todos sentados charlando de cómo podemos mejorar la salud pública de San Martín. Gracias. 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 Gracias.